En ningún caso me enteré por medios de comunicación y redes sociales a la renuncia de otros dos colegas. Ahora, ¿cuál es su posición frente a las intervenciones que se vienen dando en la casa del señor Bruno Pacheco, en la casa de Carelín López? Bueno, que son parte de investigaciones que hay que dejarlo en ese nivel, hay que respetar como siempre el trabajo que hace la Fiscalía y con tranquilidad esperar a las conclusiones a las que lleguen. Es como siempre, hay que respetar el trabajo siempre que se hace de las instituciones del Estado en cuestiones de materia de justicia. Esta información que ha dado IDL sobre supuesta participación de Carelín López como colaborador... Ha sido desmentido, ¿no? Ha sido desmentido, por supuesto, como vosotros hemos entendido, que en ningún momento se ha hablado de esos temas. Así que yo sugiero siempre a ustedes, estimados periodistas, que dejemos hacer el trabajo de las instituciones y que no especulemos. Creo que le hace mucho daño al país especular y perturba un poco el ambiente, ¿no? Porque se llega a conclusiones equivocadas, se instrumentalizan opiniones para presionar a la justicia. Me parece que por ahí no debe ser, ¿no? Un país democrático debe... Tanto que se habla de separación de poderes, pues respetar también cómo investigan desde la Fiscalía, ¿no? ¿Qué es el Congresista? ¿Pero en su rechazo de Perú y de la Cinta, lo que se refiere a Perú y de la Cinta, viniste a otra bancada? No, mira, yo he renunciado por nueve principios. Yo creo que ya las formas y las maneras en las que se le trata a algunos de los congresistas en la bancada pasa cualquier límite de tolerancia. Yo siempre he dicho, y me voy a mantener en eso, yo hay muchas cosas que callo porque no quiero perturbar más el escenario político. Y creo que además, y lo más importante de todo esto, que lo del día de ayer ha sido realmente vergonzoso, ¿no? Apañar la conducta de la Presidenta del Congreso con las cosas que iba a hacer en España. Ayer el Gobierno Español, el Congreso Español, ayer el Parlamento Español, la Comisión de Relaciones Exteriores de España, ha sacado un pronunciamiento en el sentido de lo que nosotros hemos defendido acá. que la señora Alba ha ido a presentarse casi como la ex golpista boliviana, ¿no? En declaraciones del vicepresidente de esa comisión. Y esperábamos, pues, que si en España se ponen de acuerdo en algo tan lógico como este tipo de visitas, que fue la argumentación de mi sustento el día de ayer, que no era contra la señora Alba, que no era contra una bancada, que no era contra algún sector político del país, sino en que una representante de una institución tan importante como el Congreso de la República no puede llevar un tipo de agenda de esa naturaleza cuando justamente estas reuniones se tratan más bien de hermanar, más bien de encontrar lo más beneficioso para nuestro país desde el Parlamento de la República. Bueno, ayer los ojos del mundo han visto lo que ha sucedido en el Congreso de la República.